Hola mi gente, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí me estoy reportando, los que no me conocen, soy Chonita y sus locuras Haciéndoles otro nuevo videito aquí Los cargaditos de pistachos, mire Se mira tan bonito estos árboles Porque están cargaditos de fruta Cargaditos, cargaditos de fruta Pues ni yo tampoco, casi no los conocía Apenas estoy conociendo estos árboles también Y la verdad que están muy bonitos cargados de fruta También cargaditos Pues aquí si no les voy a poder decir Voy a venir a trabajar aquí en el pistacho Porque la van a meter máquina y la máquina se va a encargar de cortar los pistachos Miren Así están estos árbolitos llenos, llenos de pistachos Y pues como verán, este bloque está bien grande, grandísimo, grandísimo Está este bloque, pero está bien cargadito de pistachos Así se mira, mire Qué chulada de árboles cargados de pistachos Dije voy a grabarle a mi gente bonita de las redes sociales De Chonita y sus locuras Y los que no me conocen pues Este Los que no me conocen pues Soy yo Chonita y sus locuras Haciéndoles este videíto Para que ustedes vean Cómo están los árboles aquí de pistacho Porque pues hay veces uno cuando no sabe Pues dice uno, ¿qué será eso verdad? Pero estos son los árboles Los árboles de pistacho Y pues están bien altos los árboles Aquí como les acabo de decir Que aquí pues no los cortamos nosotros Pues este La máquina pasa a una máquina Y pues es la que la ponen aquí Y entonces sacuden el árbol Y secan todas estas bolitas Pero pues ahora sí que Yo creo que no les voy a poder hacer videos Para ese día Cuando esté aquí la máquina Pero Ahorita yo les estoy mostrando estos arbolitos Para que ustedes miren Qué bonito está Estos árboles de pistacho Y pues así es mi gente bonita